Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo muy seguido del que subí anterior porque han pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo estoy muy emocionado porque esta tarde me he ido de Toy Hunt, es por eso que hoy la iluminación es un poquito como oscura pero bueno, al menos es luz natural, no como el otro día que era artificial, que eso sí que nunca más porque el resultado me ha parecido horroroso si no, sigue sin gustarme esto, bear with me porque en un par de días me llega un sistema de luces mucho mejor así que creo que ya el siguiente vídeo a este estará, al menos la iluminación mejor, el audio pues bueno, intentaremos trabajar en ello hoy os traigo un vídeo que yo pensaba que nunca en la vida os iría a traer, o sea, jamás pensaba yo que iba a comprar una cosa de estas una Barbie Color Reveal, yo coleccionista, que como todos sabemos las Barbies Color Reveal no están pensadas para los coleccionistas están pensadas para los niños, ¿por qué? porque les gustan, se venden como churros las últimas dos líneas un poquito menos, pero yo creo que esta se va a vender mucho mejor, ¿por qué? porque si hasta yo las quiero, ¿cómo no las van a querer los críos? con el melenón que tienen estas muñecas, o sea, por fin han hecho una Barbie Color Reveal con el pelo en su sitio ni peluca, ni cacharrito postizo, ni leches también hicieron una serie de sirenas, pero nunca me voy a comprarlas porque tenían el pelito muy corto, no me gustaban mucho y pues también tenían como maquillajes muy fantasía pero estas tienen el cabello hasta las rodillas, o sea, por fin y Mattel, por lo visto, por las novedades que están saliendo, que acaban de salir o sea, ya sé que hable, hace nada de un vídeo de novedades, pero acaban de salir nuevas muñecas también de sirenas de Barbie Color Reveal que van a salir dentro de poco, que tienen unas melenas impresionantes y de colores o sea, también probablemente me compré alguna porque es que me parecen súper chulas pero, hoy tenemos a esto de aquí y la cosa es que yo quería esperar a que la gente pues hiciese sus investigaciones y, pues, no sé, como que hiciese un poco el descifrado de los códigos estos de la parte de abajo y que con ello pues pudiésemos descubrir que muñeca no toca sin necesidad de llevarse a casa cualquiera pero ¿sabéis cuál es el problema? que me gustan todas de esta serie me gustan todas así que... ¿qué más da? en realidad así que he dicho, mira, había dos que tenían un código distinto a este que ponía 1182 o 1882 o algo así y he cogido la que era distinta había tres y he cogido la que era distinta la he comprado en Toy Planet en el Toy Hunt que probablemente será el siguiente vídeo si no me equivoco o dentro de dos no lo sé todavía me tengo que organizar pero, porque ya sé que subí un Toy Hunt hace poco entonces tampoco quiero como solaparlos mucho pero al precio normal de unos 20 euros, más o menos yo tenía un código de descuento así que me ha servido a 17 creo, si no recuerdo mal que está muy bien y, pues, eso, evidentemente ya sabemos el cuerpo top pintado y todas esas cosas no nos va a servir de mucho pero esta cabeza en un Make to Move de lo que me estoy dando cuenta es de que para abrir esto en realidad hacen falta pues como agua ¿no? por eso con lo arribir y toda la magia esta pero vamos a empezar con el peeling en cuestión para ver lo que pasa vale, tenemos el tubito las bolsitas por abajo se pueden ver las bolsitas también además del código por cierto el código de esta al menos en España no sé si será una cosa internacional es 91882 0080 si os sirve de algo yo he encantado de seros útil porque supongo que si hay códigos distintos la que tenga este código si la compráis será la misma que la que me ha tocado un hit que no sé cuál es porque va a ser sorpresa pero bueno ahora lo descubriremos vale, aquí hay un papelito de instrucciones para que puedas echarle un vistazo y saber cómo se usa todo esto y luego vienen las cinco señoritas a ver si las puedo enfocar un poco mejor ahí yo creo más o menos las estáis viendo bien o sea ninguna me parece fea al principio estaba entre estas dos o sea si pudiese haber elegido una probablemente habría sido una de estas dos pero honestamente las cinco me parecen súper chulas repito en un cuerpo made to move no en un en el cuerpo este en el que vienen supongo que lo lógico es que primero hagamos lo del agua supongo para no hacer el spoiler porque si abrimos las bolsitas ya vamos a saber cuál es pero al mismo tiempo si hago el color reveal abro la muñeca y ya vemos la cara porque entre ellas la cara no la tiene cubierta solo el cuerpo así que vamos a abrir las bolsitas vale lo que acabo de decir no tenía ningún sentido lo siento estoy muy desorientado en el primer sobre vemos que vienen unos pendientitos no sé si lo podéis ver por ahí de color plateado en forma de aro que tienen el tope este que yo lo odio porque si la enganchas luego ya no lo puedes sacar al menos no con facilidad así que no sé si recortarlo para poder utilizar los yo de Kitaipo más fácilmente luego tenemos zapatos plateados entonces con tanta plata yo creo que ya me puedo empezar a imaginar todavía no lo sé seguro pero creo que sé cuál me ha tocado y pues bueno todos felices porque nos gustan todas pero eso los zapatos son muy monos la verdad bastante mejores que los que había visto por ahí así que seguro que los podré utilizar porque son muy usables combinables y por último tenemos la faldita que pues bueno espantosamente fea pero bueno está pensado para niños es de una tela de estas baratilla tipo poliéster sin más pero bueno está bien confeccionada la verdad tiene goma en la parte superior es como de una tela iridescente que tiene como de color turquesa con sprinkles como si fuese un helado y luego un volante de color violeta con topos plateados para que así haga como la parte de abajo decorada y por último no mentira por último no todavía me queda esto de aquí que tampoco es nada especial es solamente un peine pero bueno tiene la parte esta de la esponjita supongo para frotar ciertas partes del cuerpo de la muñeca que no se despinten bien y luego el peine es un corazón monísimo me parece una moneta y pone Barbie o sea una monada y me viene muy bien porque se me había olvidado traer a Madrid un peine de muñecas así que genial ya vamos con el momento de la verdad ahora que me estoy dando cuenta tengo la ventana enfrente a ver si puedo deducir así un poco a lo mejor no es la que yo me pienso no es la que yo me pensaba yo pensaba que iba a ser otra oh que sorpresa honestamente muy sorprendido muy sorprendido me encuentro con la calidad del pelo yo pensaba que iba a ser atroz y a ver no es lo mejor que he tocado en mi vida pero desde luego es muy decente es un cabello que se puede cepillar sin que se vaya a tomar la fresca es súper bonito no sé si lo podéis llegar a ver de color como rubio miel con mechas rosas con la raya al medio que es súper guay el único problema que veo es que el screening no está perfecto pero bueno es algo con lo que pues bueno estaba dispuesto a arriesgarme la verdad porque ya sabía yo que lo más seguro es que no viniese perfecta pero dentro de los Bicabe está bastante bien a ver si os la puedo acercar yo creo que es bastante simétrico este ojito está un poco más para arriba no sé si lo podéis supongo que si lo notaréis yo es que en el marco de la cámara como es tan pequeño no sé si se ve muy bien pero como tiene bastante pelo por delante de la cara es algo que al principio no notaba pero que ya cuando le he apartado el pelo he notado un poco más pero aún así el rostro lo habéis visto lo bonito que es o sea es súper guapa esta muñeca súper guapa me recuerda mucho a la Color Reveal esta que venía que era como una sirena que parecía la Chelsea de Mascara y Madness que sacaron hace poco también de Color Reveal me recuerda a esa pero en versión más bonita y bueno os enseño un poco el pelo para que lo veáis también es que hay tan poca luz a ver si enciendo ahí igual lo veis mejor o sea es súper chulo es bastante sedoso ya os digo no es lo mejor pero para nada es el pelo chungo de Barbie ya sé que tienen algunas y pues oye cantidad mucha o sea no hay yo no veo calvas o sea ya podéis ver que el frutín está súper bien o sea que honestamente 10 de 10 creo que voy a seguir con la luz encendida me hace unas sombras horribles en la cara pero bueno por hoy es lo que tenemos que aguantar algo que sí que noto que le pasa a esta muñeca es que no puedes abrir las piernas como con otras muchas Barbie sino que solo puedes hacer así para adelante y para atrás con ellas y pues supongo que lo que hay que hacer es frotar poco a poco con agua todo esto y lo que se hace pues es descubrir este conjuntito de aquí supongo y ahora por supuesto vamos a probar a ver qué pasa cuando la metes en el agua a ver si consigo que entren los dos brazos hasta aquí la review de la Barbie Color Reveal espero que os haya gustado y os haya entretenido supongo que habrá sido un vídeo bastante corto porque estoy viendo que no he grabado durante mucho tiempo pero allí 10 de 10 os las recomiendo muchísimo de verdad incluso a coleccionistas si os gustan las Barbies cambiarlas a un cuerpo me to move y lo que sea e incluso me arriesgaría a mirar los códigos bueno a ver ya os he dicho que este que acababa os lo vuelvo a repetir 918820080 al menos en España probablemente encontraréis a esta así que si queréis justo a esta puede que ese código os sirva puede no lo sé pero vamos es que sea cual sea la que os toque de verdad merece muchísimo la pena por 22 euros que es lo que suele costar a mí me ha costado 17 porque tenía un cupón de descuento o sea 17 euros es un poquito más más que una fashionista y tienes un pelazo decente una cara bonita con un maquillaje muy especial una muñeca muy guapa y pues eso no tienes la ropa que podría tener una fashionista pero aún así es una experiencia guay todo lo de pues probar a tener una color reveal y probar todo el experimento este y que sea sorpresa es como mucho más especial que comprar una fashionista así que tanto si sois niños o padres buscando reparar a vuestros hijos como si sois más coleccionistas adultos o lo que sea os recomiendo el producto de todas maneras porque es o sea por el precio de lo mejor que he visto desde luego en color reveal las mejores que han existido hasta ahora muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el vídeo si es así recordad dejar aquí abajo un me gusta para que lo sepa si sois nuevos o lo que sea recordad que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse si lo pulsáis y lo guardáis a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que nos paráis no solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el vídeo gracias y hasta otra ¡Gracias!